Hoy te presentamos la tarjeta Bit2Me Card, la tarjeta Mastercard de Bit2Me con la cual vas a poder gastar tus criptomonedas en cualquier parte del mundo de forma fácil, sencilla, segura y además recibiendo cashback por utilizarla. Antes de nada, si no conoces Bit2Me, en nuestra web tenemos un artículo con más de 10 vídeos desde los orígenes, cómo crear una cuenta en Bit2Me, cómo utilizar la plataforma, operar, depositar, retirar, etc. También te hablamos de herramientas como el Staking, Launchpad y muchísimas otras opciones que nos ofrece Bit2Me. Y es que llevamos más de 3 años colaborando con Bit2Me y actualmente tienen una promoción para que te lleves 15€ totalmente gratis en Bitcoin por realizar tu primera compra. Te dejamos el link de registro abajo en la descripción del vídeo. Como siempre también, si eres nuevo te animo a que te dejes un buen like y te suscribas activando la campana de notificaciones si te gusta el contenido que traemos a Satoshi Factory. También recuerda que tienes nuestro canal y grupo de Telegram, todo abajo en la descripción del vídeo, en los cuales damos soporte a todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Ahora de así, pasemos a ver cuáles son las principales ventajas que nos ofrece la Bit2Me Card. Empecemos. Una de las principales ventajas que tenemos por utilizar la tarjeta es que alrededor del mundo tenemos más de 90 millones de establecimientos que aceptan Mastercard. Además de la tarjeta física, también podemos generar una tarjeta virtual completamente funcional y completamente gratis para poder empezar a utilizarla desde hoy mismo, ya sea a través de Google Pay o de Apple Pay, de forma fácil, sencilla y muy segura. Otro punto interesante a destacar es el cashback, que puede ser de hasta un 9% en función de nuestro tier o nivel dentro de Bit2Me. Las funcionalidades están en constante evolución y podrás gestionar tus tarjetas desde la app de Bit2Me. De hecho, para poder solicitar la tarjeta debemos hacerlo directamente desde la propia aplicación, ya sea Android o iOS. Ahora mostraremos el proceso para solicitarla, realmente es muy fácil. Pero en esta imagen en particular he visto algo que me ha gustado mucho y es que si te fijas en este balance de Bitcoin y el valor que le han asignado, en este caso en concreto son 1.523 satoshis con un valor de 12.531,87 euros. Me ha parecido súper curioso y he pensado que a la persona que me diga en los comentarios, la primera persona que me diga en los comentarios cuál sería el precio correcto de un Bitcoin, partiendo de estos datos y de este valor, le vamos a regalar 10 euros en Bitcoin totalmente gratis a través de Bit2Me Pay. Por supuesto, tendrás que tener una cuenta en Bit2Me, nos pondremos en contacto contigo, será el primer comentario que responda de forma correcta y te haremos llegar estos 10 euros en Bitcoin. Aquí tienes la representación que ellos han asignado, son 1.523 satoshis y le han puesto un valor de 12.531,87 euros. Calcúlame cuánto valdría un Bitcoin completo con este precio y si eres el primero en comentarlo te llevarás 10 euros totalmente gratis en Bitcoin. Uno de los pilares fundamentales que más resalta Bit2Me es la seguridad, ya que además de tener licencia por el Banco de España, también tienen asociaciones con las principales compañías de seguridad a nivel internacional. De hecho, en el menú superior, en su página web, tenemos esta pestaña de seguridad en la cual muestran con total transparencia todas las herramientas, auditorías y funciones que utiliza Bit2Me para asegurar los fondos de los usuarios. Te animo a que le des un ojo y que lo verifiques por ti mismo, ya que esto es algo súper importante en cualquier proyecto de criptomonedas. Deberías fijarte y analizar muy bien cuáles son los factores de seguridad que está aplicando la empresa para proteger a sus usuarios. Antes de pasar a mostrarte cómo solicitar la tarjeta, también me gustaría destacar el equipo de soporte telefónico para resolver cualquier tipo de duda antes de que realices una operación o cualquier acción que no tengas clara al 100%. Tienes también su grupo de Telegram en el cual te responderán a tiempo real tanto los moderadores como la propia comunidad. Así que bien, para poder solicitar la tarjeta tenemos que entrar a nuestra aplicación de Bit2Me y aquí abajo tenemos la opción de Card. Pulsamos en esta opción y tenemos la tarjeta virtual que es la que nos aparece directamente y aquí al lado tenemos la física. Tenemos este botón que nos dice quiero mi tarjeta, desde la cual básicamente la vamos a solicitar. A continuación nos pregunta qué monedero queremos utilizar ya que tiene un costo de emisión. Este coste de emisión será de 20€ pero dependiendo del tier o del nivel que tengamos dentro de Bit2Me vamos a poder tenerla incluso gratis. Te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo este link con todos los artículos relacionados con la tarjeta de Bit2Me Card por si tienes cualquier tipo de duda. En cualquier caso aquí tenemos los costes de emisión y nos explica por emisión de Bit2Me Card de plástico en función de los niveles tal y como te estábamos explicando. Tendrás que pagar una cantidad o incluso llevártela totalmente gratis si eres nivel 7, 6 o 5. En el nivel 4 serían 5€, en el nivel 3 serían 10, en el nivel 2 que es el que soy yo actualmente me ha costado 20€ poder solicitar la tarjeta. Así que bien seguimos con el proceso para solicitarla, nos pregunta qué método queremos utilizar. En este caso tengo esta billetera que pone Nacho que tengo 228€, la selecciono y confirmo este método de pago. A continuación debemos introducir nuestros datos personales, dirección de recepción de esta tarjeta, etc. Te lo irá pidiendo todo de forma súper fácil, simplemente lo rellenas y listo. Una vez tengas todos los datos, aceptas términos y condiciones, le das a continuar, aquí nos da la confirmación, nos dice el costo de la emisión de la tarjeta, que son los 20€ que hemos indicado. Le damos a confirmar y listo. Nos dice que nuestra Bit2Me Card está en camino y nos llegará dentro de muy pocos días. Y bien, han transcurrido 3 días exactamente y aquí tenemos la carta con nuestra tarjeta de Bit2Me Card. Nos acaba de llegar y la verdad que súper contentos, nos dan la bienvenida a la familia. Y aquí tenemos la tarjeta con todas las instrucciones para activarla, con los logos de Bitcoin, Ethereum, Polkadot y también Cardano. Vamos a ver el proceso de activación ya que realmente es bastante sencillo. Así que bien, para activar la tarjeta debemos volver a la aplicación, vamos sobre física y aquí tenemos el botón de activar tarjeta. A continuación nos pide los 4 últimos dígitos de nuestra tarjeta, lo tenemos directamente en el reverso, debemos introducirlos y pulsar sobre activar mi tarjeta. Acto seguido nos pide que vinculemos nuestras wallets, concretamente las que nosotros queramos vincular para poder gastar estas criptomonedas. En mi caso voy a seleccionar la billetera de euros, que tengo 108€ y le voy a dar a continuar. A continuación nos pide que introduzcamos un código secreto de seguridad, todo esto es para verificar nuestra cuenta de forma segura ya que nos tiene que llegar un SMS, debemos introducirlo en este recuadro y pulsar sobre aceptar. A continuación nos vuelve a pedir nuestro número de teléfono para identificar nuestra identidad, así que lo volvemos a introducir y pulsamos sobre aceptar. A continuación nos pide que configuremos nuestro nuevo código de seguridad, esto es muy parecido a una contraseña, intenta poner algo que no sea muy sencillo, debes volver a repetirlo y por último pulsa sobre aceptar. En este momento ya tienes tu tarjeta configurada, puedes empezar a gastar tus criptomonedas, también tendrás tu código PIN directamente en esta opción, es muy sencillo, simplemente entras y te lo va a mostrar, es el código PIN de tu tarjeta. Y si quisieras la podrías también agregar a Google Wallet, para de esta forma poder hacer gastos directamente con tu teléfono inteligente. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí, vamos a estar probando la tarjeta en diferentes establecimientos y también con diferentes criptomonedas. Haremos un nuevo vídeo explicando cuál ha sido nuestra experiencia de usuario y también todo lo que vayamos aprendiendo al respecto lo iremos compartiendo en un siguiente vídeo. Por tanto, si no quieres perdértelo, ya sabes, déjate un buen like y suscríbete, también déjanos un comentario y dinos qué te ha parecido este vídeo, qué opinas sobre la tarjeta de Bit2MeCard y en general sobre Bit2Me. Leemos y respondemos todos y cada uno de los comentarios y recuerda que también tienes nuestro canal y grupo de Telegram abajo en la descripción del vídeo, en el cual damos soporte a todas las plataformas que seguimos desde Satoshi Factory. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Chau!